El día de la tarde te van a llegar un documento y el domingo tú ya vas a salir con tu familia. ¿Cómo vas a atender esos documentos para el lunes de Virajuraco? Es imposible, pues. Tiene que ser un tiempo y forma. Yo no puedo contestar nada aquí, porque en realidad no se hacen los costos. ¿Cuál es el tiempo y la forma? Tiempo para poder estar. La forma es ahí. Tiempo para poder estar. ¿Alguna le entregó el documento a Freddy? Sábado o Natal, por favor. ¿Va a salir entregó? Sábado o Natal. No, no, espérame. ¿Quieres saber muchas cosas? Él, Vega, me dijo que él ya le había mandado el documento. ¿Nunca llegó a ir? Ajá, pero no. Entonces nunca se le hizo ayudar. ¿Quién? ¿Cuál es la función de un delegado en ese lado? Entonces, por ejemplo, su labor, lo buscaron, lo... Bueno, pero te dije. ¿Quién te conteste ahorita? Sí, pero no me queda claro, entonces... Hay gente que conteste ahorita. Ajá, que no se le entregó el tiempo y forma. Pero sí se le hizo llegar al presidente de la asociación para que él le terminara eso. ¿O usted tomó la decisión? ¿Pero yo no puedo tomar ninguna decisión? Yo soy un delegado nada más. Ajá. Sí. Disculpa. Pero, es que me preguntan, es claro, ¿se le hizo llegar o no se le hizo llegar? ¿A quién? ¿A Freddy? No, él se le hizo llegar por medio del internet. Yo no sé ya más ahí. Pero, el documento que usted le entrega, el sábado, que ha firmado y ha recibido un documento. ¿Cuál es el documento? De la inconformidad que le hizo llegar Reimer. ¿No? ¿Me está mintiendo Reimer? ¿Se le ha entregado? No, no, le pregunto claro. ¿Se le ha entregado o no se le ha entregado? Luego, ¿cuándo? Luego, ¿cuándo? Luego, ¿cuándo? No, 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 no.